buenos días buenas tardes lo que corresponda somos jugones de luxe yo soy jensa yo soy ricky y vamos a hacer un unboxing de esto que acaba de salir que es un juego de una mecánica de deducción de de un caso misterioso no sabemos un caso de un crimen es de la serie hayden games que se llama el crimen de quintana es el primer caso es una empresa alemana que lo han traducido aquí en españa de acuerdo han traducido para españa y bueno es no sabemos exactamente qué hay dentro es verdad que dicen que hay muchas cosas haces tú los honores es como un sobre de estos del amazón verdad a ver qué es lo que hay dentro puedes no dejamos el sobre fuera es un sobre como si fuese uno de estos de bueno presenta que te han enviado al despacho de detectives privados te han enviado y dentro tenemos un póster donde hay varias personas con datos tarjetas de crédito números de móvil aquí creo que hay que ir apuntando vale todo lo que tengamos esto por un lado como un recorte de periódico una hoja de periódico quintana el correo comercial comarcal comarcal allí esta publicidad funeraria lagos los esquelas si luis arnal y diego lópez a ver por detrás estación meteorológica electrolux bueno por lo que sabemos hay que hay que todo todo sirve en ese juego quiere decir hay que investigarlo todo luego lo leemos bien una nota nota policial recordatoria la contraseña confiscado de debajo del teclado de antonio zapatero garcía que antonio zapatero garcía es el muerto que tenemos que exacto que saber quién esto parece como del ayuntamiento un calendario del ayuntamiento supongo que aquí nos irán diciendo tal día pasó esto tal día pasó el otro y tenemos que ir apuntando aquí guau sigue cosas mira una carta rota si hay que recomponerla no si es por las dos caras no es una sola cara bueno es una carta rota imaginamos que habrá que recortarla pero no lo separes mucho no no aquí esto que son querido antonio fotografías no se supone que son fotografías bueno notas una por la doy la verdad es que está muy cuidado o sea todo parece a ver una ecografía una ecografía hospital de villagüe a ver sí que es verdad que es papel es papelito pero bueno está bien una tarjeta de un restaurante pasta villanueva detengamos a la ampliación de de la iglesia del ala de la iglesia presidente antonio zapatero garcía este era el muerto no un sobre con un poco esto trae muchísimas cosas un sobre con las que las 6 tomás carnicero en el vino el recorte como de un incendio y claro y la y esto parece como responsables de la inspección de que como cuando te hacen dar como contra revisa los extintores y estas cosas verdad si la inspección firmado pues ya leí que este juego tenía muchísimas cosas que leer por eso dura tanto telefonía bueno un buzón de voz un teléfono por lo que por lo que hemos podido ver también hay que llamar a teléfonos delante del juego un torneo de ajedrez vamos a ir pasando porque muchas hojas aquí que nos hay una carta vale cefatura el atestado policial vale estos modos para poderlo vale esto es como si también por lo que sé por lo que he leído hay que utilizar el google maps hay que utilizar internet hay que utilizarlo todo care for life esto es de los muertos que se llama consulta el número de procedimiento no sé liquidación de la tarjeta de crédito que pasará datos de acceso al servidor de la policía mira policía quintana aquí tendremos que entrar seguramente y poner poner algo un informe un informe solicitud de dictado de una orden de detención denegada el correo electrónico plan mensual abril de 2019 los chorros del oro esto siempre empieza las huellas también hay que comprar las huellas una multa madre mía madre mía en la oficina de urbanismo unas copias de los whatsapps más whatsapps esto es un word mira y además sin palabras y han marcado como mal no es el ortográfico palabras como está con v madre de dios quien ha traducido esto se ha dejado y y ya está a ver a juego para es un juego que creo que vale 20 algo de euros lo pondremos al final la verdad es que trae mucho material es verdad que todo es material impreso es no tiene mucho coste porque al final estás hablando de hojas pero trae mucho material y por lo que parece que tiene muchísimos detalles por lo que parece bueno ya os contaremos de qué va el juego que nos ha parecido vamos a jugar vale nos vamos a hacer un gameplay nos vamos a poner el juego porque estos juegos no se pueden poner gameplay porque serían serían spoilers y tampoco queremos hacer eso cuando acabemos pues grabamos otro vídeo diciendo lo que nos ha parecido el juego una reseña lo que hemos tardado y como somos tan torpes las veces que hemos llorado como lo ves tú demasiadas cosas verdad parecía un sobre pequeñito esto traerá cuatro tonterías y dentro trae madre del amor hermoso todo bueno pues nada vamos a vamos a hacer de investigadores ya os contaremos es un juego que pone de dos a tres horas aquí yo creo que hay una y media dos y media y pone vuestra misión como murió antonio zapatero que nos ha enviado el sobre quién es el remitente de la carta hecha a pedazos quién es el asesino o la asesina antes de empezar leer todos los documentos colgad el póster en la pared tomad notas todos los jugadores deberían leer todos los documentos enviar la solución online y el desenlace hemos comprado blue tag para poner el póster en la pared porque ya lo sabíamos y bueno tiene muy buena pinta bueno pues nada pues vamos a dejarnos las neuronas y de aquí un rato para nosotros vosotros al acabar esta sección del vídeo nos vamos a decir quién es el asesino pero sí que os vamos a decir lo que nos ha parecido bueno pues vamos a ello pues hasta luego muchas gracias a ver lo que más me gustó del juego era la interacción el tener que llamar a un teléfono que se saliera el botón buscar la página web de una pizzería y que existiera páginas de facebook que también las habían creado o sea que estaba estaba muy bien pensado estaba muy bien montado lo que menos me gustó quizá fue que el nivel era bastante bastante sencillo si es tu primer juego de deducción pues a lo mejor está bien pero acostumbrados ya hemos hecho varios éxitos un logs entonces la dificultad era bastante fácil no salió nos salió bastante bien y no nos costó nada no tuvimos eso que te paras y dices que te vuelves loco pensando no fue todo muy rodado muy facilito y y y y y y